Cuando había traído al glaciar 520, ahí había montado volviendo la avalancha. Vino por esta cuadrada chaste. Una altura, 150 de 5 metros, velocidad, 380 kilómetros kilómetros por hora. Miren dirección del puente, al frente y la punta del cerro de los Vésteres Galitos. Ese cerro se llama Aira. En ese cerro había chocado la avalancha chocando, había perdido la fuerza y un 40% que pasó por encima, se cruzó a la ciudad de Vendal, en uno de 3 minutos, pero el 70% de la avalancha que vino por allá, lamentablemente lo había arrasado en total, a los pocos como Rancadín o Boracito, desaparecido más de 8 mil años. Pero muchos, sí. Mucha gente imaginaba, decían, Laguna Yanganuco se ha desborrado. Pero no era Laguna Yanganuco, era la avalancha del Nevado Oaxcarán, señores. En ese momento las personas escuchando, confiados, decían, ese Taita Apoaira a nosotros nos protege. Porque aquellas épocas cuando venían avalanchas todo ello, lo protegía esta montaña del frente. Y confiado a eso, mucha gente no se escaparon de la zona. Pero lamentablemente, señores, esa avalancha, a esta ciudad lo dejó sepultado en menos de 3 minutos. Pero en este lugar quedaron sepultadas casi 25 mil personas. Pero de 100% de personas que están sepultadas aquí en el lugar, 30 o 40% de ellos, totalmente, se han quedado destinado a su cuerpo. Imagínense, roca de ese tamaño, hielo de ese tamaño, impacte con su cuerpo. Lamentablemente, hubo personalmente, en la primera plataforma del cemiterio, cuando hicieron trabajo de investigación y a la vez para el mantenimiento, había visto solo cráneos, solo mandíblas, hasta dedos, hasta brazos, hasta febros, señores, de las personas. Por eso, en aquella época que era gobierno, Juan Velas Galvarado dijo, yo para reconstruir la misma ciudad, en el mismo lugar, yo cómo voy a sacar a esas 25 mil personas, es imposible. Yo como presidente al lugar declaro como Camposanto, y la nueva ciudad que se hague del Camposanto, un kilómetro más a lado norte. Por eso, la ciudad de Yungay, se ha ido más allá, señores. Entonces, amigas, amigos, en la ruta hay que ser precavidos, amigos, amigos. ¿Por qué les digo eso? Como, por ejemplo, aquí, una de las señoritas, que está quitando la duda de la persona, había salido. Ese brazo, dice, no le pertenece a esa dama, sino a otra persona, porque su brazo de la mujer, estaba en la posición de abajo. Son historias reales. Pero por esas 25 mil personas que se salvaron acá, miren esta foto, amigas, amigos, para que tengan alguna idea, miren, Huascarán, Huandoy, lagunas de Llanganucos. Cuando vino la avalancha, fue directamente por este lado, chocando en el cerro del frente, se había dividido en dos. Ni siquiera 40% para Yungay, y más de 60% para la ciudad de Arrancadista, Guarajara. Entonces, chocando en este cementerio, esa avalancha había chocado, había ido por el caos. En ese momento, las personas que estuvieron acá, tenían un estado de hambre, tan gris, de espíritu. Imagínense, aquí en época no había nada para comer. Ahí mucha gente se preguntaba, les decía, Entonces, ¿cómo se veía? El prohibido canibalismo, cuando los niños que estaban caídos, ¿acaso comieron a estas personas muertas? Gracias a Dios, aquella época, alrededor del cementerio, creciaba, y se convirtió en las que sobrevivieron durante 5 días. Imagínense, 31 de mayo, alta zona de la noche, hacía frío, época de helada. En ese momento, ¿qué hacían estas personas? Tenían que sacar casaca frazada de los muertos. Imagínense esos muertos que estaban en descomposición, en putrefacción. En ese momento, dice, de noche no se sentía, pero ya, ese olor ya era impregnado, en pie de esas personas. Dice, de noche no se sentía con el frío ese olor. Día siguiente, esas mismas personas, dice, afectaban como si los niños hubieran muerto. Son historiales que han suscitado en esta ciudad de Yungay, en aquella época. Más allá, seguiremos explicando un libro sobre las cuatro palmeras, sobre la iglesia de Santo Domingo de Guzmán, también sobre el ómnibus destruido y la misuritaria. Gracias. ¡Suscríbete! 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 ¿Y ahora qué te machuco? ¡Yeah! ¡Ya! era la ciudad más moderna que el resto de las ciudades del valle del callejón de bailas en esta zona ya habían casas con su herido material noble 15% observen la base de ese carro se ve columna de la casa material noble primero en la base se ha empotrado un volkswagen encima de volkswagen un camión y se ve chasis del camión y encima de ese camión ese carro señores o sea en la zona están tres carros superpuestos no es ómnibus mismo nada más en la base está un volkswagen camión y ese ómnibus y amigas entonces ya tienen la idea cómo está quedando esta ciudad con el pasar del tiempo observemos en la parte baja hay un monumento este monumento antes del 70 estuvo al lado izquierdo de la puerta principal del cementerio en el año 2005 hicieron homenaje a los que están presentados en la parte alta cubierto con manto eso significa esta ciudad que está cubierto con manto y en la parte alta que se ve corona de flores ah 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 así ah 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 La Cámara de la Cámara Y al frente se ve un monumento verde con cinco cifresos. Esa moneda no se haría de guardia civil. Aquella época que era conocido con ese nombre, que se reforía con el señor Alan García, cambió de guardia civil a Policia Nacional del Perú. Entonces, amigos, de la zona trabajaban en total 13 cifres de los árboles. En los cuales, en los que se quedaron acostados, uno sobrevivió en el estadio de distrito con un tal mayor, se ha pedido cabrillo. Entonces, amigos, amigos, que se ven a hacer las cifres de la ciudad, hicieron este monumento verde que se fue, en el futuro de la ciudad, en la ciudad, en la ciudad. Y en aquella época, en el nombre de guardia civil, ya tienen la idea de cómo quedó la ciudad después y antes que hemos visto aquí en la zona. Vamos más allá para seguir explicándonos. Esta es la más viejita, la que sigue sexta, de acá y de acá, cuatro.